¿Qué es la legislatura de Neuquén? 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 La verdad, esa resistencia con aguante no se ve en ningún lugar. La burocracia está en una tregua brutal, pactando las cajas de las obras sociales y demás, haciendo sus propios negocios. No ha habido un plan de lucha serio. Y en esto, las bancas de frente izquierda vienen jugando un rol de plantarnos.